¡Lista! ¡Lista noche con Belita! ¡Llegamos al bloque deportivo del Noticioso! ¡El saludo del tigre! ¡Vámonos Belito! Gracias señoras y señores Ya estamos con el bloque deportivo aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡En el Noticioso! ¡Vamos! ¡Vamos con la primicia! ¡Escuchen la primicia! ¡Primicia calentita! ¡Nadie la sabe! Tirza Lozano mostró el calzón ¡Anda! ¡Pero yo no sé si el sábado! ¡En el Guaralino! ¡En el Guaralino! ¡En el Guaralino estaba con Angie sin faja! ¡Sin faja! ¡Así es Tocerita! ¡Vamos! ¡Ahora tu primicia! ¡Nadie la sabe! ¡Atención! ¡Este es la última! ¡Recién me acabo de enterar! ¡Bajó el CNI! ¡Ahí está! ¡Bajó el CNI! ¡Pero yo no sabía! ¡Recién me he enterado! ¡Un amigo de Charapa! ¡Escuchen la primicia! ¡Viene Tocerita! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos con las informaciones! ¡Está la aventura! ¡Está la aventura! ¡Cállate! ¡Ago! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ganó el Boy! ¡Ganó el Boy! ¡Ganó el Boy! ¡Ganó el Boy en altura! ¡Sí! ¡No! ¡Es que el Boy se movió bien! ¡Se movió bien en la altura! ¡Se movió bien! ¡En la altura se mueve bien! ¡No se chupó! ¡No se agitó! ¡No se agitó! ¡No se agitó tanto! ¡Esta chica está agitada! ¡Cállate! ¡Qué le pasa! ¡Creo que tiene un desgarro! ¡No se agitó tanto! ¡Sí! 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 ¡¿Quién está? ¡Sara! ¡Sara Ventura! ¡Sara Ventura! ¡Ella es así! ¡Ella es así! ¡Ella es así! ¡Bueno! ¡A pesar que está cambiando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí le iba a reconocer yo! ¡Pero me cortaron antes de tiempo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Tierre! ¡Tierre! ¡Vamos Chacharita con el resumen de la fecha! ¡Combinado! ¡Pero no! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ganó el Boyce! ¡Vamos con el resumen de la fecha! ¡San Martín frente a Cristal! ¡Cabezazo de Sombrita! ¡Gol! ¡Dos exaliancistas prepararon la jugada para este gol de San Martín! ¡Tenían que ser de alianza! ¡Ataque nuevamente la San Martín! ¡Ahí está Cuevita! ¡Lo rompe a Milche! ¡Dipara! ¡Gol! ¡Vamos con el descuento de los cerveceros! ¡Arremate de Champú! ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¡Qué es esto, Lalito! ¿Qué pasó? ¡Ah, es la línea blanca, pues! ¡Junto al punto de penal! ¡Ah, la media luna! ¡Los vamos a Huancayo! ¡Se viene el Boyce! ¡Jadita rompe el arquero! ¡Dipara gol! ¡Ay, mi vida! ¡No lo puedo creer! ¡Hay un centro en el área! ¡Cabezazo! ¡Descuento para Huancayo! ¡Miren ahora Machito Gómez! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Atención! ¡Se llevó a todo el mundo! ¡Pase para gol! ¡Gol! ¡Ay! ¿El postón Montaño está en el Boyce? ¡No, no, pero este es su hermana, creo! ¡Y cómo se mueve, mira! ¡Pura cintura, no más! ¡El ratón Rodríguez! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de la Garcilaso! ¡Qué bien juega este Serrano! ¡Mira cómo le mete el sombrero de cabeza! ¡Golazo! ¡Sigue las acciones! ¡Ahí está Andi Pando solito! ¡Remate cruzado! ¡Gol! ¡Gol del hermano de Cholo Prado! ¡Penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oye, qué bien están los celestes de la Garcilaso! ¡Sí, mire, con eso rompe! ¡Tremenda defensa! ¡Nos vamos, Arequipa! ¡Anda tú solo! ¡Centro! ¡Gol de Alianza! ¿Qué gol? ¡Autogol, Boboso! ¡Qué tarado! ¡Ahora sigue el ataque del Melgar! ¡Remata gol! ¡Y rapidito! ¡Otro gol de Melgar! ¡3 a 0! ¡No, es que el ese ya está echado! ¡Porque metió suplentes! ¡Claro! ¡Pues esta cita para titular! ¡Seguimos! ¡No vamos a Wanduco! ¡Ataque a Lauriz! ¡Ahí está Zúñiga! ¡Un pezuñazo! ¡Gol! ¡Qué feo gol de rebote! ¡Ahí está el champú! ¡Sigue el ataque de Lauriz! ¡Solito! ¡Remata gol! ¡Y este! ¡Le gusta mamar! ¡Ahora vuelve León! ¡Puntazo gol! ¡Gol! ¡Penal para los Wanduco! ¡Bien pateado gol! ¡Demetí gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué abusivo! ¡Remate de León! ¡Gol! ¡Mi gol! ¡Celebran las Leonas de Wanduco! ¡Miren! ¡Algarabía total! ¡Le rompió el arco! ¡Sí, bien roto! ¡Ahora vamos con el Unión Comercio! ¡Toma Carrera! ¡Gol! ¡Unión Comercio! ¡1, íntegra 0! ¡Gol, chica! ¡Gol! ¡Sí! ¡Oye, este es de litigar, ¿no? Así es, pero si tiene fuga puede haber una explosión. ¡Cuidado que ahí va a reventar! ¡No, ya está reventada! ¡Vamos con la Vallejo Cienciano! ¡Ataca el cuadro Trujellano! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue gol? ¡Gol! ¡Pues vamos! ¡Gol! ¡Era un blue, pero mira! ¡Qué feo gol! ¡Puro gol es feo esta fecha! ¡Feo como tú, comprenderás! ¡Esta es la universidad! ¡Es una cosa de locos! ¡Gol! 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 Yo también me estoy armando. ¡Nos vamos al Monumental con las gallinas! ¡Se viene Andy Polo para el universitario! ¡Echa el centro! ¡Cabezazo le choca a Jiménez! ¡Otro gol horrible! ¡Sí, no! ¡Oye, todos los goles son feos! ¡Feos como Mujica! ¡Y tú serás muy bonito! ¡Se viene el Cobreazón! ¡Serrano! ¡Gol! ¡A quién le ha dicho Serrano y Baboso! ¡A ti! ¡A remate de universitario! ¡Golazo! ¡Gol de Cacaterra! ¡Se viene Andy Polo para la U! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Por fin es un gol el Chibolo! ¡Ahora Serrano! ¡Descuento de penal! ¡Gol! ¡Celebra la trinchera! ¡Cómo se mueve esa barra! ¡Qué grande ese bomba! ¡Cómo sonará, ¿no? ¡Hay que estirar el pellejo! ¡Ahí está, Cicerita! ¡Estoy triste! ¡Porque Alenso está mal! ¡No ganan nada! ¡Vamos feliz con el Boyz y el Machito Gómez! ¡Oye, el Machito Gómez, que está jugador afledado! Jugadas antiguas, pero en cámara lenta, pero le salen. ¡Gran jugador! ¡El Machito Gómez, Cicerita! ¡La clase nunca muere! ¡Buena continuación, vamos con la nota! ¡Peruanos! ¡Peruanos en las vallas! ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo va? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Habla, habla! ¡Habla, Miguelito! ¡Ese será a la otra nuera! ¡No, la otra nuera, pues! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Por el Lunara, reconoce! ¡Claro! ¡Es que todos los días la vemos pasar! ¡Es que todos los días la vemos pasar por el pasillo! ¡Pues, es! ¡Pero este de cristal, no, porque ha perdido el invicto! ¡Claro! ¡Ha perdido el invicto con la San Marcina! ¡Ahí está, por el botón Montaño! ¡No te digo! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está el carajo! ¡Ya, ahora sí, ya está todo arreglado! ¡Bien! ¡Ahora sí, vamos con la nota! ¡Peruanos! ¡Ah, sí! ¡Dale, dale, dale, peruanos! ¡Eso es el extranjero! ¡Vamos a verlos! Amigos del noticioso, bienvenidos al fútbol chileno. Y representamos a la nueva estrella del fútbol napocho, oriundo de Chile, la Pulga Rías. ¡Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó! ¡Toma la maría, por fantoso! ¿Por qué, ah? ¡Por Serrano, pues! ¡Ah, me picó la Pulga! ¡Ah! ¡No dice nada! ¡Ahí se viene la Pulga! ¡Ataca la U! ¡Ahí está el chileno Ruidía! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Cuál chileno baboso! ¡Estos rotos siempre apropiándose de lo nuestro! ¡Gol de la Pulga! ¡Aprendan, rotos! ¡Buena, compa, que otra! ¡Ruidía es chileno, pues! ¡Y el pijo también, pues! ¡Veamos la repetición! ¡Ahí está! ¡Gran toque! ¡Ahí está la Toloca! ¡Gol de la Pulga! ¡Y acá en la U no hacía nada! ¡Es que no le pagaban, pues! ¡Continuamos con las acciones de este encuentro con la nueva estrella chilena! ¡El Messi chileno! ¡La Pulga de Ruidía! ¡Ahí está la Pulga! ¡Va a picar! ¡Tira, gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Ruidía! ¡Cuál chileno baboso! ¡Es peruano! ¡Gol de Perú! ¡Juega, mañanito! ¡Estos chilenos se pasan! ¡A todo lo que es nuestro se lo quieren llevar! ¡Veamos la repetición! ¡Mírenla tranquilamente, muchachos! ¡Esto es un crack! ¡Gracias, papá lindo, por haberme hecho chileno! ¡Viva Chile! ¡Chi, chichi, le, le, le! ¡Bien, chocerita! ¡Va bien la Pulga! ¡La Pulga de Ruidía está picando! ¡Dos goles, dos goles goleadores, Chile! ¡Vive selección! ¡Nadie profeta en su tierra! ¡Y ahora sí! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Bien! ¡Continuamos! 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 ¡Ah, sí está! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Cinzalón! ¡Por el apellido la reconozco! ¡Por el apellido Lozano! ¡Ahí está, pues! ¡Terminó! ¡Se le nota el Ventura! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Tremenda zaraza! ¡Ahí está! ¡Ahí va a hablar! ¡Ahí va a declarar! ¡Pues la bola va a sacar! ¡Ahí va a hablar! ¡Ahí no, ya no, ya no está! ¡Total! ¡Ay, Pequién le han sacado la muela! ¡Porque están hinchados los cacheles! ¡Marrito, dame! ¡Marrito, usted listo! ¡Esto fue todo en el Bloque Deportivo! ¡Combinado! ¡Vamos al comentario! ¡Combinado! ¡Lito! ¡Lito! ¡Y Jaime a hierve! ¡Ah! ¡Ahora, Pe! ¡Ahora, Pe! ¡Los de la U son buenos! ¡Porque son chibolos! ¡Altos y guapos! ¡Ay, ese ampuero está riquísimo! ¡Me derrito por él! ¡Dos, una pausa! ¡Ya regresamos con más! ¡Aquí en el Noticioso! ¡Aquí en el Noticioso! ¡Aquí en el Noticioso! ¡Aquí en el Noticioso!